Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peiné de la cajina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Y temiendo en el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está alabando Con un poquito de jabón Se le picaron las manos Manos de mi corazón Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La campana sobre campana Y sobre campana una Haz tómate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas A donde vas Pastorcitos Voy a llevar A bordar Frenques, sol, manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Por el que están Por el que están haciendo Por el que están haciendo Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dichos Y prosperidad Gloria, gloria, gloria De celestidad Tú eres mi Jesús Tú eres mi Jesús Ángeles Pagá Pero ия ¡Es conrés! Noche de워 Cabe Cabe La Virgen María 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 Con el corazón, que linda tu vida Unito, mi vida en tu alma Con el corazón, que linda tu vida Unito, mi vida en tu alma Con el corazón, que linda tu vida A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que el rey celestial Tiene por morar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita, cuidándole está De rodillas todos, vamosle a adorar A Belén, pastores, debemos marchar Que el rey de los reyes ha nacido ya A Belén, pastores, que el rey de los reyes ha nacido ya Muy fría, muy fría, muy fría Muy fría la nieve, que cayendo está Hay el pobrecito, ya Ay, el pobrecito, que el rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas tendidito está, ay el pobrecito como llorará. A Belén pastores debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. En el portal de Belén hay estrellas sol y luna, la Virgen de San José y el niño Dios en la cuna. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón, que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Tutaina Tuturuma Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tres reyes vienen también, con incienso, mirra y oro, a ofrendar a Dios su bien, como el más grande tesoro. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaba de llegar, de los cielos el Mesías. Vamos todos a cantar, con amor y alegría, porque acaba de llegar, de los cielos el Mesías. Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Tutaina Tuturuma Antón Tidurirurirú Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antón Tidurirurirú Antón Tidurirurá Antón Tidurirurirú Antón Tidurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu mar revelará Cierra pronto tus ojitos Porque el antes te serás Antón Tidurirurirú Antón Tidurirurá Antón Tidurirurirú Antón Tidurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Jesús al pesebre vamos a adorar Búinete Más 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 El Gracias por ver el video. 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 Yo cantaré Adoremos que los niños y los y los los y 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 y y los y y y y los y los y 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 ¡Vamos, vamos, todos los niños! ¡Vamos, vamos, para ver! ¡Vamos, vamos, todos los niños! ¡Vamos, vamos, para ver! ¡Vamos, vamos, todos los niños! ¡Vamos, vamos, para ver! ¡Vamos, vamos, todos los niños! ¡Vamos, vamos, para ver! ¡Vamos, vamos, para ver! ¡Vamos, vamos, para ver! ¡Vamos, vamos, todos los niños! ¡Vamos, vamos, para ver! Vamos, vamos, para ver Vamos, vamos, todos los niños Vamos, vamos, para ver Vamos, vamos, vamos Pastores a Belén Vamos con alegría A ver a nuestro bien Al Hijo de María Allí, allí, allí Nos espera Jesús Allí, allí, conmigo en los suros Queremos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel Queremos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel Pues Manuel, el Manuel También le quiero dar Un pito y un callado Con que ha de redimir A su rebaño amado allí Allí, allí, allí Nos espera Jesús Allí, allí, conmigo en los suros Queremos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel Queremos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel El Manuel, el Manuel Llevemos, el Manuel Llevemos al portal Llevemos al portal La música y la danza Llevemos al portal Llevemos sin tardanza Allí, allí, allí Nos espera Jesús Allí, allí, conmigo en los suros Llevemos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel Para ofrecer al niño Manuel El Manuel El Manuel Yo le llevo a mi bien Leche, que soy piñones Y también un panal Y también un panal De ricos requesones Allí, allí, allí Nos espera Jesús Allí, allí, conmigo en los suros Queremos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel Queremos poder durones y miel Para ofrecer al niño Manuel El Manuel Salve, reina y madre Salve, dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve, reina y madre Salve, dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor En una colina Con la nieve fría Reposa la noche La Virgen María Reposa la noche La Virgen María Salve, reina y madre Salve, dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Salve, reina y madre Salve, dulce amor Del jardín del cielo La más bella flor Del jardín del cielo La más bella flor La malvada mula Salve, dulce amor Salve, dulce amor En una colina con la nieve fría, reposa la noche, la Virgen María, reposa la noche, la Virgen María. Salve reina y madre, salve donce amor, del jardín del cielo la más bella flor, salve reina y madre, salve donce amor, del jardín del cielo la más bella flor, del jardín del cielo la más bella flor. Gracias. 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 Gracias.